Corriéndonos de lo... No son buenas las noticias y me parece que Boca está saliendo a correr a buscar y sopar nuevamente. Sí, mañana y sopan de vuelta. Porque el hisopado... Habría algunos casos que dieron positivo. Habría más positivo de lo pensado. Bueno, a ver. Esta puede ser la noticia de la mañana, mediodía, comienzo de la tarde y resto del día. Positivo, positivo. Que aparezca, no sube el avión. De nuevo, Marcelo. De nuevo, Marcelo y Chicho, por favor. Chicho arrancó precavido. Arranca precavido porque hay cosas que están pasando en este momento. Y porque no está confirmado oficialmente. Hay cosas que están pasando en este momento, por eso lo ampliamos, para que también Tato... No todos los negativos que se pensaban... No todos los negativos... Tatito, no todos los negativos que se pensaban que ya habían pasado, estarían arrojando en la papeleta ese resultado que se esperaba. Tato, ¿algo de eso hay? Voy. Voy a darle un orden a todo esto. Los que dieron negativo, no hablo de los que tuvieron en algún momento COVID. Los que dieron negativo de manera permanente a los hisopados, siguen dando negativo. Sí. Ahora, ¿qué sucede con los que dieron positivo en algún momento? Que ya se recuperaron y se entrenan con normalidad aquí. Lo hicieron el fin de semana, lo harán en la jornada de mañana y pasado. Dan detectable. ¿Qué significa dar detectable? Que no contagian, ya se recuperaron. Que tienen el alta médica por parte de Comebol, que tenían los jugadores entre el 2 y el 15 de septiembre, ya para tener el alta médica y jugar partidos oficiales. Pero es fundamental que cuando le hacen el hisopado, dé negativo. O sea, no dé detectable. Ahora bien, hay diferencias entre cada país. Por ejemplo, Paraguay no deja ingresar a ninguna persona que tenga el detectable. Ningún jugador de cualquier equipo podría ingresar a Paraguay dándole detectable. O sea, recuperado, ya entrenando al 100%, pero da detectable, no ingresa a Paraguay. Ahora bien, a Colombia sí pueden entrar, porque entienden en Colombia que un detectable no contagia y puede ingresar tranquilamente a ese país. Cada país tiene su protocolo. Mañana es clave, y yo no era clave para Boca, porque mañana el hisopado, si arroja algún detectable, no podrá viajar a Asunción de Paraguay y jugar el jueves. Entonces, si tienen la posibilidad de que en ese testeo no aparecen los detectables, pueden viajar y jugar tranquilamente el jueves, pero va a depender 100% del hisopado de mañana. ¿Pero por qué esto? Porque la Conmebol obliga a cada delegación, antes de partir hacia el otro país, 24 horas antes de viajar, de subirse al avión y partir hacia otra nación, entregar el registro de cada jugador del último hisopado, que tiene que dar negativo. Tiene que dar negativo. Entonces, Miguel Russo, hoy por hoy, evalúa todo el panorama. Si mañana se le caen soldados, deberá elegir a otros jugadores para que jueguen contra Libertad. Y todavía no resolvieron si agregan futbolistas a esa lista que ahora es de 50, de 40 a 50. Si tienen que agregar a alguien, tiene que ser el arquero Lastra, Agustín Lastra. Porque si llegan a dar detectables los cuatro arqueros, Boca no tiene arqueros para jugar en Paraguay. Necesita el juvenil Lastra, sí o sí. Bueno, la realidad es que debería ser más unificado el criterio. Porque es raro que con cierto resultado a Colombia puedas entrar, pero a Paraguay no. Cuando se habló de un protocolo aprobado por cada uno... De estos casos, Chape. Ya sé, de estos casos, claro. Yo te cuento, Gustavo Alfaro tomó un avión a Ecuador y con su cuerpo técnico tuvo que hisoparse, porque para salir y fundamentalmente para entrar a Ecuador tenía que llevar con la papeleta que dijera que era negativo. Qué locura, Horacio, querido, ¿no? Que estemos a esta altura, a tres días de empezar la Copa Libertadores, y el técnico no pueda tener la menor idea con qué equipo pueda salir a jugar frente a Libertad. Pero, muchachos, esto es una falta de respeto al fútbol. Que jueguen, quieran jugar esto, es una falta de respeto al fútbol. O sea, por la plata que ya tienen o que ya repartieron... Les recomiendo ver la película El Presidente por Amazon. El Presidente. Es faltarle el respeto al fútbol. Decir, bueno, jugá con quien quieras. Ahí tenés varios amigos. 50 posibilidades. Ahí tenés varias balas que hay unos amigos de la rosa, ¿eh? Porque cualquiera que se ponga la camiseta, es faltarle el respeto a la historia de los clubes. Es faltarle el respeto. Esto de decir, poné cualquiera, 50 tenés para poner. Es una vergüenza, muchachos. No se dan cuenta que es una vergüenza lo que hace la Conmebol. Nos damos cuenta, sí. La realidad es que es algo que han decidido hace muchos días y ya ahora nos encuentra a 72 horas del comienzo del campeonato. Y uno imagina a Miguel. No tiene ningún valor esta copa. Chicho, Miguel empieza ya a analizar del Astra y de ahí, y compañía, ¿quién? Yo. Jara. Weygan está descartado. Bueno, sí, Weygan porque aparte... A Bufarini me dice que lo van a esperar hasta el jueves. Hasta el día del viaje porque sintió una molestia. Aún cuando lo primero que tiene que tener es el tema del sopado. Claro, que ahí es la doble, Bufarini. Sí. Lo físico, muscular y lo... Y el detectable. El detectable. Sí, bueno, pero... Esta es una nueva que estamos agregando. Es una nueva, chicos. O sea, recuperado, pero... Empecemos a manejar el detectable. Vamos. A ver, el detectable tiene que ir con alguno que fue positiva. Y el detectable te deja. Te deja adentro en Colombia. Y afuera de Paraguay. Y aparte el detectable te deja adentro en Colombia y afuera en Paraguay. No estaba. Hace seis meses que estamos poniendo este tema. Paraguay con el detectable. No. El detectable afuera. ¿En Colombia? ¿Qué significa detectable? ¿Me pueden explicar qué significa detectable? Que te vea positivo. El detectable... Sí. ¿Qué? A ver. Que detectan... En este caso... Ahí está. Tato lo tiene. Ahí está. Tato todo tuyo. A ver. Leo. Sí, querido. El detectable significa que vos ya estás recuperado. Ya estás para hacer actividad física. Ya estás haciendo una vida normal. Pero en tu sangre sigue apareciendo el virus. Que no contagia. Lo seguís teniendo. ¿Se acuerdan que Dybala dio muchas veces a los testigos de manera positiva? Porque tenía detectable. Dybala ya hacía pretemporada con la Juventus, pero le daba positivo. Dybala ya había hecho los 14 días de cuarentena y le seguía dando detectable. Tiene que ver con eso. No, no, está bien. Entonces... Para los raros que no puedan jugar. Que ya empiezan a hacer una vida normal. Si no contagian. No contagian, pero no pueden jugar. Entonces es positivo. No pueden jugar. Y por...